En estos últimos días seguro viste o compartiste la noticia de que Argentina entró en default ambiental. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que en solo 6 meses consumimos todos los recursos naturales que tenemos barra podemos consumir en el lapso de un año. Este año Argentina es noticia porque consumimos todos esos recursos disponibles un mes antes del promedio global. ¿Deberíamos preocuparnos? Y sí, ahora entramos en la etapa de deuda ambiental, es decir, que estamos consumiendo recursos futuros y con eso generando más deuda ambiental de la que ya existe. Todo esto en medio del contexto climático que estamos atravesando, calentamiento global y crisis climática. Estamos usando un 75% más de recursos naturales de lo que nuestro planeta puede regenerar en un año. La cantidad de recursos naturales que se necesitan para abastecer nuestras necesidades hoy equivalen a dos planetas. Necesitamos urgente políticas ambientales sostenibles.